...de la mañana del día de hoy de toda la unidad educativa son los que van a estar en esa modalidad hasta que se haga una... en el proceso de vigilancia epidemiológica tengamos la certeza de que en estos siete días no ha habido ninguna incidencia. Por lo tanto, si en estos siete días no hay incidencia, ellos vuelven a sus clases de manera normal. Es así que el gobierno municipal ha atendido directamente la necesidad procediendo a la fumigación de toda la unidad educativa que ya estaba hecha pero se ha reforzado en material de bioseguridad, de tal manera que, por ejemplo, los estudiantes de la tarde pueden venir nomás a pasar clases tal como está establecido. Tanto los padres de familia, tanto las autoridades, todas las autoridades, tanto los docentes estemos conscientes de que al mínimo síntoma que tenga ya sea un estudiante, ya sea un profesor preferible es no ir a la clase e informar de esa situación a las autoridades de salud para que no se tenga que suspender una labor educativa que los padres de familia y toda la comunidad educativa ha solicitado de manera necesaria. Las clases presenciales estamos prácticamente a una semana, prácticamente ya mañana cumpliríamos los primeros días de la presencialidad. Hemos encontrado solamente un caso, entonces estamos hablando de que independientemente de este caso es un éxito el retorno a clases presenciales. Gracias. 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 Gracias.